Bueno, no voy a nombrar a todos porque es un elenco enorme y todos la verdad es que súper buenos y talentosos pero la historia me enseñó también a mí, a Diana, a re-preguntarse y a re-valorar también todo el esfuerzo que toda mi familia hizo porque yo también puedo estar acá Muy amiguita, es enorme, pero tenés un talento para estar acá, así que felicitaciones Entonces, 3 de septiembre, se estrena de la novela y ahora tenemos que escuchar Bueno, como no, vamos a poner un poquito de... Esta es una canción también de mi disco que, bueno, salió hace un poquito tiempo Se llama Dejando Huellas y también cuenta un poco, ¿no? Que más allá de todo, de lo bueno, de lo malo, voy a seguir cantando, así dice Gracias, muchas gracias